¡Suscríbete al canal! Ya es la una del mediodía. Iba a hacer un videíto en vivo, pero la verdad dije, me van a matar. Es muy temprano en la Ciudad de México. Estoy acá en Santiago de Compostela, en la parte norte-oeste de España, Galicia. Ya estoy en la provincia de Galicia. Y bueno, chicos, calculo que muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Esta es la Catedral, una cosa impresionante, bellísima. Catedral de Santiago, hay otros edificios ahí. Eso que está ahí a mi espalda es parte del rectorado de acá, de la universidad. Acá está lo que sería la parte municipal. Eso me dicen que es el Hostal de los Reyes. Y de nuevo, la Basílica. Ahora voy a entrar, voy a grabar un poquito adentro. Por afuera se ve impresionante. Obviamente acá ni me animo a subir el dron. Fíjense nada más. Acá la gente festeja, porque este es el final de una ruta que se hace a pie, con un corte religioso, que tiene muchísimos siglos. Una de las tres rutas en el mundo más emblemáticas. Son casi mil kilómetros. Dicen que algunos, que la ruta normalmente, algunos dicen que no termina acá. Que todavía faltan unos 100 kilómetros, no me acuerdo el nombre. Ya me dijeron recién, pero tiene un nombre un poquito complicado para acordarme. Y acá vienen, terminan, festejan. Muchos lo hacen en bicicleta, incluso a caballo, a pie. Y bueno, acá terminan, después de varias semanas. Acá es donde termina, chicos. Entonces, Santiago de Compostela, vamos a entrar. La catedral que se ve bellísima, preciosa. Para seguir ruta, hoy ya, creo que mañana duermo al lado de Francia. Pero bueno, hoy vamos a terminar de dar una vueltita por este Zócalo. Como digo, donde la gente festeja. Muchos obviamente vienen a ver tanta cultura, tanta belleza de arquitectura. Y bueno, nosotros vamos adentro. Fíjense nada más. Ahí levantan los bastones. Descansan. Terminan con este camino que hacen, como digo, con algún corte religioso. Algunos, promesas, castigos, habrá también. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!